Y esto va para ti chiquitita Para qué, para qué llorar por ti Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón Para qué forjar un sueño si estás solo alimentado de ilusión Yo no puedo reprocharte, es más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir ya sin tu amor Trataré de vivir ya sin tu amor Y voy a ser feliz contigo y sin ti Ya he sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo y sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Y una vez más, tangón y sus teclados Para qué, para qué llorar por ti Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón Para qué forjar un sueño si estás solo alimentado de ilusión Yo no puedo reprocharte, es más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir ya sin tu amor Trataré de vivir ya sin tu amor Y voy a ser feliz contigo y sin ti Ya he sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo y sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí No sabía olvidar pero aprendí Gracias por ver el video.